Gracias por compartir con nosotros esta noche tan especial, gracias Familias enteras, promos de colegios estuvieron presentes durante el recorrido con pancartas y obsequios para la soberana del pueblo, Fátima I Muy hermosa, como siempre Está bonita, muy humilde Mucha alegría, actitud positiva, nos encanta Encantadora, entusiasta y muy carismática Lina representada a los croceños Gracias Gracias